Y aquí seguimos, con el puro sabor, brillantes, el pacífico, rico Y a gozar, y a gozar, y esos son gozones de mi pueblo Y esto se va hasta Los Ángeles, California, con la familia Santos, un chuchuy Y desde el hermoso San Pedro del Alto Cochutla, con cariño ¡Pero qué rico, qué rico! ¡Oh, salva! ¡Sabrosito nomás! Y nos vamos bailando, hasta Barrio del Río, Santo Domingo Morelos ¡Báile mal, saludo, compita! Amigo Javier Herrera, 1.5 del Valle, Puebla, señor ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! Como dijo mi compa Chanín, y no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! No te fijes como vengo, lo bueno es que ya llegué ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! Y aquí seguimos, compadrito, Gustavo Mendoza Yuyo ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! Y puro movimiento, puro movimiento ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! ¡Báile mal, saludo, compita! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video